Hola. Así es como se cambia el país en un televisor Samsung. Ingresa el siguiente código usando tu control remoto. 289 avance rápido. 289 rebobinar. Una vez que ingrese el código, verá un menú con nombres de países en la pantalla de su televisor. Elija su país. Use su control remoto y elija su país y presione Siguiente. Siga las instrucciones en la pantalla de su televisor. Acepte las condiciones de Samsung y presione Actualizar para obtener aplicaciones actualizadas para su país. Presiona OK para continuar. Su televisor eliminará las aplicaciones anteriores para el país anterior, y actualizará las aplicaciones para el nuevo país. Espera a que tu televisor termine de actualizarse. Una vez que finalice la actualización, apague su televisor y vuelva a encenderlo. Espero que esto te ayude. Dale manita arriba y suscríbete si te gusta el video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.